Bueno, este es un jardín de infantes que tiene cobertura para salas de 6, para salas de 3, perdón, para salas de 3, 4 y 5 años, tiene una capacidad para 64 alumnos y está hecha toda con un método inteligente que va a permitir conservar energía, preservar el medio ambiente, es ecológico. Bien, bueno, ¿qué es lo que se hizo entonces? ¿Fue solo una visita del presidente? ¿Una recorrida? ¿Qué se le mostró? Bueno, fue una inspección de obra porque acá en la provincia de Santiago del Estero Nación está desarrollando este jardín junto con 6 jardines más que van a terminar este año y justamente aquí en esta cabecera, acá en Quimilí, había demanda de jardín de infantes y el presidente quería ver cómo estaba la obra. ¿Cuál es el concepto de la educación en la primera infancia? Bueno, hay que distinguir, muchas veces llamamos primera infancia antes de los 3 años, que consiste básicamente en estimulaciones básicas, yo ahí no soy un especialista, pero en cuanto al jardín de infantes, mientras antes los chicos estén escolarizados, mejor les va a ir en su desarrollo posterior, tanto en la escuela primaria como en la escuela media. Con respecto al plan Belgrano, esta obra que se está desarrollando en este norte argentino, bueno, Quimilí tiene el beneficio de la obra de cloacas, ¿qué conocimientos tiene de esta obra que se está ejecutando y que ha quedado paralizada este tiempo por acá por Quimilí? Bueno, efectivamente, la gente de Quimilí lo sabe, ¿no? Los inconvenientes que ha traído esa paralización, estamos totalmente al tanto, se tomaron ya las medidas como para retomar el ritmo de obra, sabemos que la zona este de Quimilí tiene las dificultades y que no se ha compactado el suelo que tapó las cloacas, y ya hemos trabajado con el área respectiva de infraestructura urbana y las empresas para retomar, en las dos zonas, ¿no? Tener realmente condiciones de sanidad, como el presidente lo viene planteando, no para el norte, sino para toda la Argentina. ¿Puede garantizar que la obra se va a concluir? Sí, ninguna duda, en eso estamos. Obviamente que hubo dificultades vinculadas fundamentalmente a retrasos con la cuestión económica que hemos tenido, pero estamos al tanto y vamos a hacer el seguimiento, incluso aquí localmente Rubén Kleiman, que es coordinador local del Plan Belgrano, ha estado informando permanentemente y va a tener la responsabilidad de ese seguimiento.